¡Qué barbaridad! De veras que el director del Coro Expedia, ¿son los que te acompañan ahorita? No, el Coro Expedia es cuando te cantan una novena en el teatro. Ah, ya. En Corovencianas. De la Facultad de Música que ha participado en Festivales Internacionales Tamaulipas en todas sus ediciones. Muy bien. Responsable del grupo vocal, Canto Olivero. Que son los que están acompañando. Ganador de la beca PECDA, integrante del Coro de la República en Conaculta desde 2001, integrado por reconocidos directores corales, miembro fundador del Colegio de Educación de Tamaulipas, miembro de la Academia Multidisciplinaria de Investigación del Sur de Tamaulipas, miembro de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto, promotora de eventos culturales, coordinadora de Centros de Estudios Corales, has trabajado también en el campo de la investigación, y has sido miembro del Cuerpo Académico de Investigación de las Artes para el Desarrollo Humano, y directora del coro perteneciente al proyecto Expedia de la Facultad de Música de la UAD. Ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales, con el trabajo de investigación, ritmos cerebrales, ante la escucha de la música. Responsable del proyecto Tamaulipas a Voces, ganador del PECDA en el 2012. Y cursos, bueno, qué barbaridad, Neurociencias y Música, manejo de escáner de investigación de Neurociencias, elaboración de estímulos, impartido por el doctor Carlos María Gómez de Sevilla, España, curso de enseñanza para la comprensión, Neurociencias y Música, investigación, estancias en Montreal, Canadá, asistiendo a congresos de música, y bueno, acá también, en intercambio de experiencias sobre el proyecto CERO de Harvard, estancia en Outdoor, Alemania, asistiendo a óperas y conciertos, y participando en el curso de pedagogía del canto en el Conservatorio FRIES de Viena, con el maestro René Velázquez y otros. Bueno, qué barbaridad, Paco. Dime si no vamos a estar muy contentos de tenerte aquí. Bueno, ya leí tu currículum, ahora dime tú, ¿quién es Pati Flores? Ya me perdí entonces. ¿Quién es Pati Flores? Pati Flores es maestra de la universidad, es mi principal compromiso, es lo que me ocupa ahorita, es ser docente de la universidad. Y, pues enamorada del canto Corán, eso es lo que más me apasiona. He encontrado últimamente un grupo de amigos, donde hemos estado haciendo un trabajo muy agradable, me permite divertirme, porque, pues siempre es un trabajo muy demandante, muy preciso, el trabajo con coros. No sé... Dijiste amigos, a la hora de que los corriges o les llamas un poquito la atención, lo haces como si fueran tus amigos o tu familia. No, cuando yo soy la directora, siempre ahí aparece, Pati Flores, directora del coro. Cuando Pati Flores es la directora, Pati Flores es la tirana. O sea, si es directora de un coro, en un coro no hay... Como familia, más bien entonces. Pues en el coro no hay de comprasia. En el coro uno es el que manda, porque si no, las cosas no van a funcionar. En un coro grande. Sobre todo cuando manejas estudiantes de distintos niveles, o cuando manejas 80 elementos. O en el caso de los niños, pareciera... Bueno, aquí hay algunos niñitos de un coro. O sea, no soy música. Pero... Bueno, ustedes me pueden interrumpir si ella está diciendo algo que no debe, ¿verdad? O algo que no... Ahí está. Ustedes no pueden hacer. Dulce, dulce, no soy. Pero dije amigos, porque realmente el grupo Canto Líbero somos amigos. Ahí yo no soy la directora. Ahí soy la responsable, la persona que pone la cara ante situaciones como como la relación con autoridades culturales, cuando así se requiere, cuando hay que convocar, cuando hay que organizar. Soy responsable, pero no soy la directora en el Canto Líbero. En el Canto Líbero somos un grupo de amigos. Y... Y... Y...